Quiero saludar a don Henry Acosta, tal vez uno de los colombianos que más ha trabajado por la paz del país. Don Henry Acosta, discreta, silenciosamente, ha sido clave en los contactos con los protagonistas del conflicto colombiano. Especialmente en el proceso de las FARC, para el presidente Juan Manuel Santos, el trabajo de Henry Acosta fue fundamental. Él, por razones que sólo él sabe y que alguna vez comentó con nosotros en la W, pues se ha ganado la confianza de algunos de los voceros de las FARC que le han transmitido sus inquietudes. Él las ha transmitido hacia el gobierno, el gobierno ha respondido a esas inquietudes, él ha vuelto a hablar con los señores de las FARC y en ese camino fue muy importante esa interlocución de Henry Acosta. Ante estos hechos que estamos viviendo hoy sobre el camino hacia la paz total, me parece muy oportuno conocer su opinión. Don Henry, primero que todo, gracias por atendernos y le deseo un feliz año. Gracias por sus palabras y feliz año para ustedes, a todos en la mesa y a este pueblo de esta patria de la olvida, que este año sea más feliz que el año anterior. Don Henry, el presidente Petro, dentro de, pues, yo creo que una voluntad que toda Colombia aplaude, busca la paz total. Es difícil encontrar a alguien que no esté de acuerdo con que tengamos una paz total, pero es una paz esquiva porque es difícil por los protagonistas. Antes de hablar sobre el ELN, yo quisiera hablar con usted sobre las disidencias de las FARC, que usted las conoce desde Cano, perfectamente. El presidente habla de sometimiento y las disidencias hablan de negociación. Bueno, ya con las llamadas disidencias y en ellas, hablemos de la, hablan de la E1 Marquetalia, de la gente que fue inicialmente de Gentil, ahora del Mordisco. Recordemos ahí que Gentil sí estuvo sentado en La Habana y era el comandante del frente primero. Mordisco no estuvo sentado, pero el grupo que ellos llaman, estaba en mayor conjunto, lo creó Gentil. Los otros son las autodefensas de la Sierra Nevada y los otros de los de los niños. Hay otro grupo que es el grupo del Comando Conjunto Disidentes, que agrupa 12 grupos armados, que llaman las disidencias también. Si el presidente Petro propone sometimiento, en mi opinión, a estos grupos disidentes, se tiene que sentar a negociar cómo es ese sometimiento. Porque no es que expiden un decreto de ley de sometimiento, entonces los grupos armados ilegales van y buscan al gobierno. Venimos a someternos a que nos lleven a justicia ordinaria, a que posiblemente nos extraditen, a que no sabemos cómo va a ser la vida de nosotros. Bueno, nos van a reincorporar porque a la vida social y económica seguramente nos van a meter a la cara. Es decir, eso, Julio, pretender que un decreto llama a los grupos armados ilegales disidentes a que se sometan. No, se tienen que sentar con ellos, así sea, para ver si aceptan el sometimiento. Yo dudo mucho. Lamentablemente, pues, todo el mundo queremos la paz. Y dígame, a mí que he estado, pues, ya tuve 16 años intentando con el presidente Uribe, que al fin se pudo con Santos. Todos queremos la paz, pero es muy complicado esa propuesta de un decreto y que todos lleguen ahí. Lo otro que quiero aprovechar y decir, Julio, es que todo esto deben hacer unas reuniones muy confidenciales entre dos del Estado y dos de tal grupo e ir haciendo jornadas exploratorias para llegar a construir una agenda de la negociación, sea para el sometimiento o sea la negociación política. Pero eso tiene que ser confidencial, no puede ser reuniones públicas de 20, 30, 40 personas. Eso no, sin agenda no hay diálogos. Es como una junta directiva que se reúne sin orden del día. No hay junta directiva si no hubo orden del día. A un ejemplo, Julio, los llamados diálogos del Caguán nunca hubo diálogos porque no hubo agenda. Allá iba la gente y se echaba un discurso y se reunía y todo eso, pero nunca hubo diálogos ni en Tascala, ni en Casa Verde, ni en Caracas. Los únicos diálogos que hubo fueron en La Habana porque se gastaron nueve meses haciendo lo que llamaron la exploración haciendo la agenda y una vez hecha la agenda, pues ahí sí arrancan públicamente a discutir esa agenda y a irla implementando. Cosa también que de pronto se me olvida más adelante, Julio, la implementación de un acuerdo entre un grupo armado y el Estado tiene que incluir de dónde sale el dinero para implementar eso, porque eso es lo que está pasando con el acuerdo final, con las FARC. No, 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 nunca se previo de dónde iba a salir el dinero y ahí pues hay problemas. Sí, ahí quedó ahí quedó esa esa mesa sin esa pata. Don Jerry, entonces yo le entiendo. Esto aquí no es sometimiento y que las disidencias se van a entregar para que los metan a la cárcel. Ellos pretenderán funcionar tal cual funcionó el proceso con las FARC que entre otras ellos incumplieron. No sé en qué condiciones, pero ellos van a querer algo parecido a lo que se hizo con las FARC. Así lo hayan incumplido, van a intentar retomarlo, pero sometimiento ellos no le van a jalar. Pero hablemos de un tema que usted nos acaba de explicar que me parece aún más delicado y es el de esa mesa gigantesca que se va a instalar en México. Es que es una mesa grande, 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 de parte y parte y a eso hay que meterle los gestores de paz que está reclutando el señor presidente de la República. ¿Usted lo que nos está diciendo es que antes de ir a México debería haber una reunión de dos señores del ELN con dos negociadores del gobierno para elaborar el plan de ruta? Sí, claro, claro. Es decir, si se reúnen y cuanto más se reúnan. Julio, esto no necesita ser uno político ni administrador de empresas para saber que si usted reúne 40 o 50 personas a hablar, pero no sabe los temas, los temas que va a tratar y que esos temas sean obligatorios, los temas de esa mesa no, los temas de los diálogos, porque si el médico hace un orden del día para México, luego resuelven que se van a reunir en Chile, estoy dando un ejemplo, y allá es otro orden del día para los diálogos de Chile, no están en ninguna mesa de negociación, están en reunidos para, digamos, populistamente decir que están en un proceso de búsqueda de la paz, pero eso, el método no es ni el adecuado, y es más, ese método conlleva a que no se haga la paz. Uy, don Henry, entonces usted en lo que tiene que ver con el ELN, por el método que se nos ha dicho, se va a seguir, ve imposible, de por sí que el ELN históricamente ha sido difícil, pero con este método escogido, que no sé si hay método, lo que tenemos son unas mesas gigantescas de conversación en México, programadas, por esta vía, usted no ve factible paz con el ELN. No, porque como no hay agenda, no hay orden del día, no hay agenda de los diálogos, entonces, no hay un punto de decir, esto se termina cuando terminemos el octavo punto, el séptimo punto. No tienen, además, si se le gusta eso, que los ELN no tienen un día de mando, yo puedo contar ejemplos que le pasó a Luis Carlos Restrepo con los ELN cuando estuvo en Cuba, muchas cosas, yo hablé con los regentes del ELN antes de Quito, y Julio, y el ELN tiene una, dos, varias cosas, pero me dijeron dos cosas que eran, primero, que iban a luchar por la toma del poder, y una vez tomado el poder, convertir a Colombia en un país socialista, yo les dije, olvídense que usted hace, uno no puede hacer unos diálogos para que la otra parte entregue todo y uno no entregue nada, en un negocio los dos ganan, no pueden decirle al Estado, vea, sentémonos a negociar, y ustedes dejan de ser capitalistas y presten para acá que nosotros vamos a manejar el socialismo, ese fue un punto, y los otros me dijeron que había que meter al pueblo, que es un poco lo que veo que se está intentando al meter al pueblo, meter comunidades, asociaciones, cabildos, consejos comunitarios, juntas de acción comunal, todo esto, es decir, el pueblo, yo les dije, el pueblo es una categoría etérea, hasta le dije a Juan Carlos Cuellar, Juan Carlos, el pueblo es una categoría etérea, eso es trotskismo, eso es anarquía, eso no existe, entonces tienen que sentarse inorganizadamente, les dije, con agenda, y les sigo diciendo, y hoy lo sigo repitiendo. Pero don Henry, por lo menos nosotros tenemos entendido que si había una agenda, y que lo que se había hecho era retomar el trabajo que se adelantó durante el gobierno Santos, en la mesa que se alcanzó a dar con el ELN, y partir de esos puntos, es más, yo aquí estaba revisando, y la agenda original tenía seis puntos, esos sí un poco abstractos, pero hablan, uno, participación de la sociedad en la construcción de paz, dos, democracia para la paz, tres, transformaciones para la paz, cuatro, víctimas, cinco, fin del conflicto, y seis, implementación. Sí, claro, son unos puntos, pero no nos vamos, si quieren nos ponemos a analizar lo que son puntos tan generales, y usted dice, ¿dónde diablos empiezo este punto y dónde termina este punto? Bueno, pero, pero, acojo, hubo agenda en Quito, pero iniciado esta, cuando se sentaron en Caracas, dijeron, vamos a empezar a construir la agenda, la agenda de Quito es un referente, pero no es la agenda de esta reunión. Don Henry, quiero que ahora hablemos de el enredo que se formó por cuenta del anuncio del presidente Gustavo Petro, del cese bilateral de hostilidades con el ELN, y quiero que hablemos particularmente sobre el rol de Oti Patiño, porque al jefe negociador del gobierno con el ELN, pues nadie le informó que se iba a anunciar un cese bilateral de hostilidades, y nadie le informó que había un decreto firmado por el ministro de Defensa. ¿A usted le parece que después de semejante desplante es sostenible la permanencia de Oti Patiño como jefe de la delegación? No me pongan esa, no me pongan esa tarea. Lo que sí es cierto es que las decisiones de la mesa son de la mesa, no son de una de las dos partes de la mesa, salvo que sea que esa comunicación de una de las partes sea para terminar la mesa, terminar los diálogos, lo que sea. Claro que eso es producto de lo que estoy repitiendo, y seguramente me vuelvo cansado de lo repetir, pero ¿de qué es producto eso? De que no hay mesa, que no hay agenda. Entonces, todavía no hay, la mesa tiene que producir resultados, no uno de los componentes de la mesa, sino ambos. Eso se tiene que acabar, es el sistema de que, es mejor dicho, están hablando mucho, demasiado, y ahí hay que tener mucha, mucha tranquilidad, y hay una cosa que no lo he dicho, se tiene que generar confianza y credibilidad, y el AI es copulativa, es ambas cosas, es de ambas partes. Si no existe eso, no hay posibilidad. Yo quiero recordar, en los diálogos que se hicieron entre, primero, el presidente Alvaro Uní, y luego el presidente Santos, los mensajes que yo llevaba al secretario de las FARC, eran mensajes verbales, no eran escritos, y de APACA también, y ambos creían, porque yo los daba literalmente como eran. Es decir, había confianza y había credibilidad. Eso es algo que se tiene que, eso no se da, eso no se decreta, eso se construye en la mesa, se construye con una agenda. Don Henry, quiero centrarme en algo que usted mencionaba hace unos minutos, y que ha venido mencionando previamente, y es el tema del ELN, que no tiene un mando único. ¿Usted cree que es probable que este proceso pudiese fracasar en su eventual implementación, si se llega a un acuerdo por un número considerable de disidencias? A ver, el ELN no ha tenido mando único. Pues hay un comando central, así se llama el COSE. Hay un comandante militar, un comandante general, que se llama Antonio García. Pero esos son los títulos del COSE y de Antonio García como guardando. Pero en la práctica, los diferentes comandos, que así se llaman en el ELN, en el ELN no se llama frente, ni columna, sino comandos. Los diferentes comandos no acatan esas decisiones, y cada quien resuelve en cada región lo que hace. Es muy difícil. Yo le decía a Luis Carlos Recep, cuando se fue a negociar a Cuba con los ELN, le decía a Luis Carlos, usted llega a un convenio y se tiene que venir a Colombia a negociar con los 32 comandos que vienen en el momento. Don Henry, usted ha realizado ciertas apreciaciones sobre estas mesas gigantes de conversaciones, demasiada conversación, y usted tiene una amplia experiencia por su papel tan fundamental en el proceso de paz que se logró con las FARC. Entonces, ya pasando a una parte propositiva, ¿usted qué ajustes le haría a la forma en la que el gobierno Petro está manejando el proceso de paz con el ELN? No, los ajustes son definidos taxativamente. Estos son los delegados del gobierno a la mesa. Estos son estos cinco, estos siete, estos ocho, yo no sé, diez. Y estos son los del ELN a esta mesa, estos son los del Estado Mayor Conjunto a esta mesa. y es decir, se arma para cada uno una mesa, pero tiene que tener una mesa pequeña y una mesa confidencial que no esté dando declaraciones, aquí vamos así, aquí vamos así. Es decir, no se trata de estar publicando todo hasta que no se defina los resultados de los diálogos en la mesa. Para cada grupo tiene que haber unos delegados, pero unos delegados manejables, es decir, en número, que sean los mismos, en un mismo sitio, en un mismo sitio, es decir, con todo lo que implica generar confianza y credibilidad en lo que se está haciendo. Pero, don Henry, usted le daría el mismo consejo que le dio a Juan Camilo Restrepo, al comisionado de paz, Danilo Rueda, y al jefe negociador, Oti Patiño, ¿usted cree que mientras ellos discuten con los delegados del ELN, deberían hacer un trabajo paralelo, por lo menos de socialización con los distintos comandos? Pues el problema es que, yo no oí esas declaraciones de, de Juan Camilo, pero, pero se parte con eso que usted está diciendo, entonces, de que se admite que no hay un comando. No, me refiero, me refiero, me refiero al consejo que usted le dio a Juan Camilo Restrepo, que dijo que después de negociar en la mesa de conversaciones, debía socializar o discutir esos acuerdos con los distintos comandos, para evitar precisamente que hubiera un riesgo de disidencias en un eventual proceso con el ELN. Ah, sí, claro, pero eso lo tiene que hacer el ELN, a través de su gente con los comandos que ellos tienen. igual, igual lo hace el Estado, con él, le explica a las fuerzas militares, le explica al ministro tal, en, 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 en grupos confidenciales, y en grupos por separado, que no necesitan ir a un país a, a reunirse, sino que uno o dos del, 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 del delegado del ELN, se reúnen con este comando, delegados a la mesa, pues, se reúnen, vienen y se reúnen con este comando, explican y todo el asunto, y eso se hizo anteriormente también, eso no fue, no fue que se fueron para la Habana y no volvieron a saber las FARC de los de, de lo que estaba pasando en Colombia, recuerde que lo de, lo de las FARC con el Estado fue, en, en La Habana se dialogaba, y en Colombia se daba en bala. Don Henry, hace poco habló el Papa de la Comunidad de San Ijidio, y como usted sabe, la comunidad tuvo un juego muy importante en el acuerdo con las FARC. Yo no he podido saber por qué razón esta vez no están teniendo en cuenta a la Comunidad de San Ijidio como interlocutor de buena voluntad en este, en esta etapa del proceso. ¿Usted sabe por qué la Comunidad de San Ijidio está fuera de la foto? A ver, y vemos los dos, Julio, ¿por qué? Porque había pasado 20 días de la elección del presidente Petro, cuando la Comunidad de San Ijidio me mandó un emisario, aquí a mi casa, yo estoy en Cali, yo vivo en Cali, me mandó en la idea de que habláramos con, de que yo ayudara para que el primer grupo en el que se negociara sería con el LN, por las razones que ha habido siempre de vínculos de la Iglesia Católica con el LN, o con sacerdotes de la Iglesia, no digamos la Iglesia Montal, sino de sacerdotes. Yo inicié, inicié contactos con la gente del COSE, por teléfono, e inicié contactos con la gente de Segunda Marquetalia, porque lo mejor era iniciar simultáneamente con ambos, me aceptaron todo eso, pero al día siguiente me llamó Gianni Lavela de Comunidades de San Ijidio de Roma, y me dijo, Henry, espere un poquito, hasta que el presidente Petro nos autorice, porque no hemos podido comunicarnos con él, ni con el señor canciller, hasta que nos autorice, ahí sí seguir en la tarea. Y hasta ayer, hasta la foto que vi con, yo no sé si estaba Gianni Lavela o qué, pero estaba la Comunidad de San Ijidio con Álvaro Leiva, con el canciller, antes no habían hablado. Yo sabía que un alto funcionario de la Comunidad de San Ijidio iba a venir el 15 de enero desde Roma a ver si lograba esos contactos. Yo no sé, en resumen, Julio, por qué la Comunidad de San Ijidio, que ha sido tan importante en esto, y tiene tantos vínculos entre otras cosas, con el canciller, con Álvaro Leiva, por qué no la han aceptado. Pues no, no es que no la hayan aceptado, no es que no han podido conversar. Conversaron ayer, pues, en Roma. Esta es la W, hablando con Henry Acosta, pues ojalá que esa conversación permita retomar la ayuda de la Comunidad de San Ijidio. Pero usted no me contestó la pregunta, don Henry. ¿Las cosas mejorarían con la Comunidad de San Ijidio? Las cosas mejorarían con la Comunidad de San Ijidio. Sí mejorarían, sí, sí mejorarían. Sí, claro, claro. Porque hay mucho, ellos ya vienen en contacto, contactando muchas iglesias, ¿cómo se llama? Yo le digo secto, bueno, religiones que tienen que ver con el vizionismo en muchas partes del país, ya lo están haciendo para que a través de la iglesia se contacten los diferentes comandos de lo del ENE. Es decir, todo eso ya se empezó a hacer, pero no se ha concluido por la falta de lo que sucedió ayer. Yo no sé si hablarían concretamente de eso o de una primera conversación que concluirá después en una reunión más de trabajo, digamos, menos protocolaria. Don Henry, ha sido usted muy amable y ojalá que esto pues llegue a buen puerto. Sé que a usted le alegraría mucho también. Gracias, Julio. Gracias a todos. Bueno, pues, Don Henry Acosta, que jugó un papel, repito, muy importante, silencioso, Juan Pablo, porque él no aparece en las fotos, pero él hace las vueltas que nadie más puede hacer. Efectivamente, hay un método diferente. Hay que recordar que obviamente son dos organizaciones diferentes con dos estructuras diferentes. No hay, por ejemplo, en este equipo negociador una posición unánime porque es un equipo y una cantidad. Es que, ¿cuántos son, Juan Pablo? ¿Son 40? Sí, es que le guarde usted la foto de la mesa allí en el hotel en Caracas. Eso es imposible. Pero esencialmente sí hay unos que son los delegados delegados, ¿no? Que si mal no estoy son cinco y cinco. Esos, de parte y parte. Esos son los que tienen que reunirse en privado. Sí. Por la anterioridad, antes de la mesa, porque esa mesa, como dijo Henry, eso es una cantidad de discursos, ¿no? Todos tienen una solución para la paz del mundo, no solamente en Colombia. Yo creería que pronto es por lo que fue la instalación y entonces, pues vimos toda esa cantidad de gente en Caracas. Pero aquí me están confirmando, todos van para México, ¿no? Ah, eso sí, no lo sabía. Sí, señor. No lo sabía, porque esencialmente ¿quiénes eran? O sea, son Oti Patiño, Iván Cepeda, María José Pizarro. Son doce. Son doce de lado y lado. No, doce del lado del gobierno. Doce del lado del gobierno. José Félix Lafori, Orlando Romero, Dayana Paola Urzola, Rosemary Quintero, Álvaro Matallana, Oti Patiño, Carlos Rosero, María José Pizarro, etcétera. Hay otra cosa que hay que decir, es que el ELN es muy celoso del proceso con las FARC, ¿no? El ELN quiere su proceso con sus reglas de juego. Ellos no quieren la misma foto. No sé con las disidencias si haya también esos celos. por eso no utilizan la misma agenda de las FARC, ¿no? Que acuérdense que en algún momento eso se pudo... Pero ahí es importante no usar el genérico disidencias porque estamos hablando de dos procesos distintos, el de sometimiento que tiene que ver con las disidencias de Iván Márquez y el proceso de paz que tiene que ver con las disidencias de Iván Mordisco. Bueno, el ELN quiere su propio proceso y su propia Habana y su propio Caracas, su propio México y ahí es donde están enredados con la metodología. El ELN, por ejemplo, me informa una fuente, todo lo que habla y dice está aprobado después de ser consultado con el señor García. Señor García está en una habitación al lado, a él todo se lo consultan. Tienen una organización. El equipo negociador tiene que encontrar una metodología. Estos son procesos muy técnicos, muy técnicos. El gobierno el gobierno anunció el 22 de agosto en México hizo un anuncio. El gobierno mexicano está pidiendo hasta febrero. tiene el tema de la seguridad, de la logística. Todavía no está claro si va a ser en el DF o en otra parte. Este gobierno tampoco, como el ELN, quiere parecerse al proceso de paz con las FARC. desearles mucha suerte. Ojalá que la comunidad de Sanigidio pueda ayudar, como lo dijo don Henry, porque así pasó en el proceso anterior. Pero ya hubo reunión, ¿no? Y eso sí, por lo menos es un avance. Yo no lo sabía. Sí, es que eso nos lo confirmó Henry, pero sí hay una fuente que nos está diciendo que la reunión se dio ahorita en Roma con el canciller. No, y si lo dice Henry es porque fue. Él es de la comunidad de Sanigidio. Sí. O sea, muy cercano. Y efectivamente nos dicen las fuentes que la reunión fue para hablar de colaboración de la comunidad de Sanigidio involucrándola en el proceso. ¿A quién le preguntamos sobre la comunidad de Sanigidio y la respuesta es no, con ellos no hemos hablado? Sería... ¿Comisionado de paz tal vez? ¿Comisionado de paz, no? Sí. Sí, creo que fue con el comisionado Danilo. Sí, que digo que no. Ahora, cada gobierno es discrecional de a quién cita. Claro, pero aquí ya cambia la ecuación. Ahora, hace falta ver si fue una reunión protocolaria o si hay... Una reunión informal, pero bueno, no se va a ver algo más. Bueno, pues de todas maneras desearles que todo esto salga muy bien y ya el canciller nos contará cómo le fue con la comunidad de Sanigidio, pero la noticia es que hubo reunión y ahí no había ningún contacto hasta este viaje del canciller a Roma. Ya regresamos, esta es la W.